Mi habitación Sus besos son de ácido, sulfúrico, adictivo Te gustan, te enganchan, pero te deshacen el alma Y bajo por la baranda a ver si te veo Llevo a vinos, no veo a nadie, creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos, estoy pillado hasta los huesos Sus ojos son como las calles de Nueva York Oscuros, muy fríos y si te atreves a entrar Es posible que no puedas salir con vida de allí Y si sales, te aseguro, no volverás a ser el mismo Y bajo por la baranda a ver si te veo Llevo a vinos, no veo a nadie, creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos, estoy pillado hasta los huesos Estoy pillado hasta los huesos